Se cumplen hoy mil días del mal llamado proceso de paz y durante todo este tiempo las FARC ha cometido 927 actos de terrorismo, ha herido a 329 civiles y ha asesinado a 143, ha herido a 1643 soldados y policías de la patria y ha asesinado a 700, además ha secuestrado 80 personas. Hoy le preguntamos al Gobierno Nacional y a las FARC si esto es una demostración de voluntad de paz.